en el cementerio nunca he caido si primo en el cementerio nunca he caido vivo siempre me mato antes una llama puede que tenga dos cofres o puede que no tenga nada hay un cofre en el pico del cementerio no tiene nada ya me di cuenta como era ese que le digo era agarrar 5 cofres en una partida un cofres un cofres un cofres un cofres dos pistolas azules un y otro no pistolas pues aqui es el juego asi el modo de juego tu torres si? si wey aqui hay otro franco aqui hay otro franco aqui hay otro franco aqui en esta casita de aqui 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 tu wey no reconoces mi voz si no si no no si si vamos al punto, ah casi estamos en ese punto no hay tanto pedo dar la piedra o dar la mano pues no da mucho quien dejó este franco aquí si checaron abajo de la iglesia ya, creo que ya y le salta un revolver de que color ya nos vamos al punto yo diria que ya ¿cuánto es lo máximo que puedes cargar de material? 999 me la llevo me la voy a llevar pues si no es duda ay que pedo porque aquí los monos corren un poco más de lo que deben ¿verdad? y también es como un critter ¿no paran? no se wea chile si eh ah mames torres el nuevecino otro franco y otras balas ya viene el punto luego ¿no? por tengo No creo que tengamos gente Ándale El doctor me recetó Un franco morado Tengo miniscusas para ustedes Ah si, cierto Regalo Ten, ahí te los dejo Eduardo Torres, aquí te los dejo adentro Mi primo Aquí, ando ando Aquí es bueno llevar dos francos torres y dos revolveres Ah Si vinieron a lootear aquí en la ciudad Si, se ve Nada más no sé si siguen ahí o no 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 Oh No, no, la desmadres todo el árbol Vamos al punto Esta torre dice, yo me agarro el arbolote Yo quiero al grandote, dice Que no le quepa en la boca, dice Hay vendas aquí Ya no es horario familiar Yo creo que también hay gente que hay por acá Creo eh, no estoy seguro No veo que ya han roto algo No se ve looteado De atrás yo creo que hay gente Si, ahora si, de atrás si Hay un cofre, está cerrado o está abierto? Está cerrado Mira aquí hay construcciones, aquí al lado En la caquilla Aquí en 240, uy si Por donde? Si Creo que por la montaña por 30 creo que quiero pisar Ay lo que me presentó al doctor Ah es el feo Que pedo? Que pedo? Cuidado eh que los tienes ahí a la izquierda Háganse una, háganse así una igual Háganse una, háganse así una igual No, pues que tal que nos agarran pero los dos en el mismo lado No, no No, no, no De ahí De ahí lado de lo que es ese Creo que me dispararon eh ¿Ese? Ajá Me dieron aquí al lado Aquí a mi derecha me dieron Ayayayay Que bonita headshot Lo mató? Ayayayay Si mate uno De donde? De ese? De no, por N Mate uno de headshot Si Ya solo era ese boy solito eh Yo disparé Porque lo maté instantáneo Porque lo maté instantáneo Cuando te aparece su nombre en rojo es de que lo mataste instantáneo Cuando te aparecen amarillas que lo dejaste tirado Se puso de pechito el carnal Fíjense su izquierda eh En frente tuyo tu torres En este modo de jueves de moverse tu torresé Porque si te quedas así Te dan un francazo y te tiran Andale De frente no Igual por N.E. no? Pero no sé si de la montaña Si Por ahí ya se escuchó Si están arriba Por acá Haz con el Q Por la casa? Por, como por 30 Estaba uno No, no, no sé cuál casa digan No veo nada Bueno me tapó la Me tapa tu Tu, tu, tu torre de tu carbona O sea, digo que ya no puedo ver O sea, digo que ya no puedo ver Si mira, ya lo vieron bajar la de la montaña? No, no lo vi Como por 60 Se fue por atrás de la montaña Y ahora esa alarma Ah, pues nos tenemos que mover a huevo, no? Si Pero todavía no es tiempo No, no, no 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 No, no No es tu coche, torres al 20 no nos movemos a la madre carona me asusto che torres vamonos torres a herir acuérdate que puedes editar con círculo dice editar con círculo y con r2 ahí está una primoya en 150 por el carro yo lo vi por 150 yo creo que por ese le di uno eh le baje 63 por la torre de eh ya lo vi no te vayan a venir por detrás ese güey no estaba ahí en la construcción eh no ya no está en la construcción se fue por las montañas de 110 y me quedé sin material ah ya lo vi ah vas con también con el de las montañas eh ah mira ese yo creo que el de las montañas fue el que agarro el suministro ustedes construyeron ahí de el de las montañas que si 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 Está detrás de su torre Tú torres, muévete de ahí Quitan a venir por detrás ¿Está en su torre? Sí, está en su torre Somos cuatro, faltan cinco No, tengo material Te vi, carnal Está curando, ¿no? Este vato está solo, ¿eh? Porque los del otro equipo Están de enfrente Porcita, 65, ¿eh? Ya están construyendo A ver, si va bien Ahí se murió y si me volvió a dar si yo le estoy disparando igual no me alcanza a ver ya vamos para la derecha va perro ¿quieres valer verga? va puto ¿cual espalda? no, atrás de él están dos más abnos eh verga 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 no 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 estoy un pendejo voy a meditar esta madre déjame editar esta madre pinche juego estamos acorralados aquí puta madre oh un ingenio no tengo no tengo construye aquí no que arma una porfa no tengo nada we hacia izquierda eh, construyeron un poré esperate me dices cuando brinque haz una rampa, prepárenme ya, haz una rampa una, dos, tres, brinque ya madre ya dale wey entonces rápido ya están poré ya están poré ya están poré vale, vale ya, ya ya hicieron nene ya, no siguen a corralos no siguen a corralos no siguen a corralos ya está porés ya está poré ojo pero tenemos aquí la derecha es un piso van a aplicar la sucia vamos a romperles todos uno, trae usted primo donde? ahí lo vi ahí, donde construye las escaleras tú carmona, tienes uno enfrente tirado una aquí tengo otro no, como me tiro aguas primo, tiene dos aguas primo buenísima acá está el puto aquí te va a abrir me va a abrir espérate, espérate no, no puedo pincharla no tiene un qué pedo juego qué pedo juego no, nunca tuve botiquín para que se vaya reparando bueno, reviviendo ahorita que ya se cierre completamente jaja, fuerza pómale perru hasta el límite no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video.